Hola, soy Belinda y esto es Todo lo que hago en un día. Pues mi rutina va cambiando, depende del país en el que esté. Estoy feliz porque me levanto muy temprano. Para mí a las 7 de la mañana es muy temprano. Bueno, me levanto con alarma del móvil, con canción siempre. No me gustan las alarmas que suenan pim, pim, pim. No, 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 me pone muy nerviosa. Tiene que ser amanecer con música. Ahora estoy obsesionada con Rigoberta Bandini. In Spain we call it soledad. Me gusta bañarme antes de desayunar para estar como más despierta y disfrutar del día. Bueno, lo primero que hago es mi café bombón, que me encanta lo dulce. Así que todo lo que tiene leche condensada me encanta. Sobre las 9 de la mañana me encanta sacar a pasear a 4, que está aquí conmigo. Me gusta mucho salir, conocer amiguitas, amiguitos. Se la pasa muy bien. Bueno, mi rutina de ejercicio es cardio. Me gusta mucho hacer cardio mientras escucho música. Pues sobre las 3, 4 de la tarde me da mucha hambre, así que suelo hacer una muy buena comida. Es que aquí todo es tan rico. Ay, no sé, todo me gusta, todo, todo. No tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día, porque así quemas como las calorías, ¿no? Obviamente trato de cuidarme y de comer sano, pero realmente no tengo una dieta. Después de comer me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última cucharada del postre y digo, ay, ¿podemos echarnos una siestita? Pero no, es cuando más hay que echarle ganas, así que otro café bombón directamente. Por la tarde me pongo a leer un poco los guiones, me pongo a estudiar mucho el personaje. Me gusta mucho como analizar bien qué es lo que voy a hacer al día siguiente o si tengo que trabajar por la noche. estudiarme muy bien el guión. Bueno, mi personaje se llama África. Le dicen Afrilux. Y Afrilux es una chica muy divertida que tiene muy claro lo que quiere en la vida. Puede pasar lo que sea que no le importa. Es que cuando estamos en rodaje no tengo hora de llegada. Pues como llego muy cansada, me desmaquillo, que eso es muy importante. Lavarme bien la cara, ponerme cremitas, tomarme un vasito de agua antes de dormir. Para cenar, la hora ideal, yo creo que las 10 de la noche dicen, y creo que sí es verdad, que entre más tarde cenes, más engordas. Y a mí es cuando más hambre me da. O sea, yo a las 2 de la mañana me entra un hambre como de ir a la nevera a ver qué hay. Me entra mucha hambre, mucha, mucha, mucha en la madrugada. Bueno, me cuesta mucho dormir por la noche, sobre todo cuando tuve un día agitado, muy movido de emociones. Cuando estás en rodaje es muy difícil apagarte, siempre estás pensando. Así que me pongo cualquier anime, desde Death Note, que es mi anime favorito. Mi personaje favorito es Ryuk, me encanta. One Piece, Ataque a los Titanes. Me duermo viendo anime. Sí tengo varias manías para dormir. No me gusta dormir con calcetines. Me gusta dormir con la televisión encendida. Y un vaso de agua también, por si me da sed en la noche. Suelo soñar, bueno, cuando estoy muy cansada directamente me muero y ya me levanto al día siguiente y no me acuerdo de nada. Generalmente sueño con lo que terminé viendo del anime, por ejemplo, ¿no? Entonces salgo yo como, no sé, como cualquier personaje a hacer cualquier barbaridad de guerra, de lo que sea. Muchas gracias a Vanity Fair por acompañarme en un día en mi vida. Espero que os guste mucho mi personaje, África, en la serie de Bienvenidos a Edén. Muchos besos. Gracias.